Música Una palomita blanca, de pijito colorado, ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Corrotón, corrotón, le cantaba el palomito Corrotón, corrotón, que volviera solito Música En las cumbres de un guayabo, muy lejos del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Corrotón, corrotón, le cantaba el palomito Corrotón, corrotón, que volviera solito Música La palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Corrotón, corrotón, le cantaba el palomito Corrotón, corrotón, que volviera solito Corrotón, 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 que volviera solito Corrotón, 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 que volviera solito Corrotón, 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 cor